Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Patti y esto es Apuntes Literarios. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez con una nueva reseña en esta sección que se llama la charla literaria. El día de hoy voy a hacer la reseña de Casa de Muñecas, que es el segundo libro del Booktac 2021, que si no han visto ese video, vayan a verlo para que puedan hacer este reto conmigo, que es un reto literario con diferentes temáticas para cada mes. Este video es del mes de febrero, que toca libro de cuentos. Aunque este no es un libro de cuentos exactamente, son micro cuentos, cuenta como lo mismo. Pero antes de empezar con la reseña, me gustaría recordarles que tengo muchísimas redes sociales. Tengo mi Instagram personal y el Instagram de la cuenta de Apuntes Literarios. También un aviso muy importante es que ya no voy a estar utilizando el blog de Tumblr y ahora voy a estar utilizando mi blog de Blogspot, donde voy a estar publicando artículos, mis cuentos, mis relatos y ustedes también van a poder participar. Ahí hay un apartado de contacto donde les explico los requisitos que necesitan para poder ustedes publicar también, ya sea cuentos, relatos, lo que sea. Ahí les estoy dando las especificaciones para poder publicar. También si quieren que haga alguna reseña de una novela o un libro de cuentos o un libro de poemas o de lo que sea, también ahí les doy los requisitos para que podamos lograrlo. Ahora sí, hablando del libro, la verdad es que me gustó mucho. Me parece un libro muy, muy original. Habla de relaciones matrimoniales, obviamente habla como de miedos infantiles con las muñecas y fantasmas y relaciones entre padres e hijos. Muy, muy interesante. Y digo, son micro cuentos, entonces son de menos de una página, así que se leen súper rápido. Lo que sí es que el tema es medio spooky y perturbador, porque de hecho no son cuentos nada lindos. Creo que esa es una muy buena idea y el libro es muy, muy bueno. Y ahora sí, antes de empezar con la reseña, ya saben que primero hablamos un poquito de la autora. Se llama Patricia Esteban Erlés, nació en Zaragoza, España en 1972. Es profesora y columnista en el Heraldo de Aragón. Ha publicado tres libros de cuentos y ha ganado varios premios por estos libros. En 2012 es cuando publica esta primera antología de micro cuentos, La Casa de Muñecas, gracias a la editorial Páginas de Espuma, que de hecho también fue la editorial que le publicó a Liliana Bloom su libro Tristeza de los Cítricos, que si no han visto mi reseña, aquí se las voy a dejar también para que la vean. Y bueno, ¿cómo surgió este proyecto? Yendo a una entrevista por ahí, Patricia dijo que todo surgió porque ella estaba buscando imágenes en internet, literal fotografías, y estaba escribiendo unos pequeños cuentos, o sea, unos micro cuentos, para subirlos en Facebook junto con la imagen. Ara Fernández, que es la ilustradora, dio estas cosas que ella estaba haciendo y empezó a ilustrar algunos de sus micro cuentos, empezaron a mandarse correos y decidieron que deberían hacer como un proyecto mucho más grande y así es como surge Casa de Muñecas, que la verdad el trabajo de Patricia y el de Sara se complementan muy bien. De hecho, yo creo que hasta los dibujos de Sara potencian los cuentos de Patricia. No porque no se puedan sostener por sí mismos, sino porque se compenetran muy bien. Eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. De hecho, les voy a poner ahorita algunas ilustraciones que me gustaron mucho. Si se dan cuenta, Sara solo utiliza el color magenta, el negro, el blanco y algunos grises. Y más adelante les voy a explicar por qué. De hecho, ella lo explica en esta misma entrevista donde explican acerca del libro, la temática y demás. Ahora sí, vámonos de lleno al libro. Bueno, los temas que aborda el libro son muertes, fantasmas, miedos infantiles, como les dije, relaciones maritales tóxicas, relaciones entre padres e hijos un poco disfuncionales. Lo que me gusta mucho que dijo Patricia en una entrevista es que precisamente, pues, Casa de Muñecas tiene mucho que ver con el papel de la mujer. Y sabemos que las muñecas son como una representación de todas nosotras. Eso es algo que ella menciona. Como las mujeres se les relaciona mucho con estar en casa, precisamente eso tiene que ver con el machismo. Ya como que de alguna forma hace una especie de crítica que me parece muy bien y me parece muy bien logrado porque se nota. A mí se me figuran mucho como los secretos que hay en un hogar. O sea, como las cosas que no se dicen, que existen, pero que no se mencionan, ¿no? Como todos los problemas familiares que hay, los secretos que se guardan en familia. O sea, esas cosas que no se mencionan pero están ahí. También el formato del libro está muy padre, o sea, es como una hibridación porque, pues, trae la ilustración de Sara. Además, está como en un formato tipo, pues, Casa de Muñecas. O sea, se divide en cuartos, en 10 cuartos específicamente. El dormitorio, la cocina, el baño, el jardín. Y, pues, en cada sección se nos van contando distintos cuentos que obviamente tienen que ver con una temática en específico. Por decir, es el dormitorio. Seguramente hay cuentos sobre matrimonios, sobre parejas, ese tipo de cosas. Ahora sí, hablando de la ilustración, que me parece muy interesante. Algo que decía Patricia es que precisamente las casas de muñecas son representativas de la época victoriana. De hecho, eso es como el tipo de, digamos, de ambiente que quiere dar. Nada más que moderno, pero sin perder como esa parte de la época victoriana. Hablando más a profundidad sobre los colores y qué significan y todo esto. En la misma entrevista que estuve leyendo, Sara, para poder adaptar sus cuentos en dibujos, ella dice que utiliza mucho el negro y el rojo en sus dibujos, pero con Patricia no lo quiso hacer porque sentía que le iba a dar como un aspecto muy antiguo al libro. Entonces decidió sustituir el rojo por el magenta, que también es un color muy femenino y es uno de los colores primarios y dice que tiene muchísima más energía, más vida que el rojo. Y sí, la verdad es que sí se lo hace como más moderno, pero aún así el ambiente del libro, muy victoriana, muy gótica, no pierde este contraste. Al mismo tiempo esa compenetración entre los dibujos y los cuentos, me parece que fue muy acertada esa decisión y la verdad es que estéticamente se ve muy bien. En general los cuentos me gustan. De hecho, en mi blog les dejé la reseña breve y algunos micro cuentos que me gustaron de este libro. Lo que sí tengo que decir es que algunos cuentos que estaba leyendo me recordaban como a otros cuentos que había escuchado alguna vez en mi vida. Yo no sé si Patricia se basó en otros cuentos, pero algunos sí me parecían un poco que caían en el lugar común. O sea, no quiero decir clichés. Parecía que ya los hubieras escuchado en algún lado o que ya los hubieras leído en algún otro lado. Entonces tal vez eso es lo único que no me encantó, pero aún así es un libro muy interesante. Como les dije, la temática y el hecho de que sean cuentos perturbadores de una genialidad también, porque no es tan fácil hacer micro cuentos como la gente cree que se entiendan correctamente. De hecho, eso es algo que a Patricia le preocupaba mucho y que en su experimento de subir micro cuentos en Facebook esperaba que la gente entendiera correctamente sus cuentos. Porque les digo, no es nada sencillo que en unas cuantas palabras es entender una idea correctamente. Son muy buenos cuentos, te ponen a reflexionar en algunas cosas. Y como les digo, la originalidad y la creatividad para decir algo es muy importante y sobre todo en textos muy cortos. Parece un libro de una calidad literaria elevada y que vale la pena leer. Si ustedes quieren escribir, yo creo que pueden agarrar perfectamente este libro como ejemplo. Y más si quieren escribir textos cortos, yo creo que Patricia lo logra muy bien. Así que si quieren aprender un poco más, pueden leer este libro y seguramente les va a ayudar muchísimo. No he leído otras cosas de ella, pero espero leer pronto algunas otras cosas. Ya ven que tiene tres libros de cuentos. Yo soy muy fan de los cuentos, así que voy a leer alguno de esos libros pronto y ya les contaré qué tal. Pero bueno, hasta aquí llegó la reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó el video, pues denle like, compartanlo, comenten. Si han leído a Patricia, si no lo han leído, que sea que me quieran poner ahí abajito en los comentarios, los voy a estar contestando y dando like y demás. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y checar el blog que ya está disponible. También por allá los leo y les estoy contestando. Más que decir, les mando un beso enorme como siempre. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. Bye.